La vida de un futbolista está en continuo cambio. Es competitiva, llena de luces y sombras. Quiero seguir mirando hacia adelante cuando termine el fútbol. Hola Alberto. Hola Álvaro. El chico que te comenté que estaba empezando. La clave del éxito está en saber confiar en el equipo que tienes detrás. Me gustaría que lo llamaras. Genial, pues lo llamamos y vemos con qué tipo de inversiones está más cómoda. Al final se trata de estar preparado para cada etapa. El fútbol me ha dado mucho. Y aún quedan nuevos caminos y oportunidades por recorrer. El fútbol me ha dado mucho. Y algún día me ha dado mucho. Y aún quedan nuevos caminos y oportunidades por recorrer.